Nosotros lo tenemos a Pablo Galeano, que sabe todo. ¿Quién es nuestro presidente? Paulito. Pablo, querido, ¿cómo va? Me encantó eso. Me sumo al candidato número 8. No sé si el negocio... No, es un menjuge que lo veo presente en las dos principales fuerzas. Vos hablabas del oficialismo, también en la composición, bueno, junto por el cambio, que es el otro tercio importante a considerar, tenés el menjuge. Donde no hay menjuge y está el producto ya frizado, pero listo para sacarlo, descongenarlo y ponerlo en la mesa, es en el partido de Milley, claramente. Pero bueno, sacando... No le va mal en el interior, en cada elección le va feo. No es él el que juega. Sí, claro, exactamente. Yo te digo, hablo con referentes a ver si ratifican esto de que le va mal a Milley y me dicen, no, no, le fue mal a los partidos libertarios, ellos lo tienen medido a Milley y dicen que no hay que cantar victorias para quien quiere verlo desplazado del escenario político, porque, claro, al no presentarse Milley, pero la verdad que son tan contundentes las derrotas que uno dice, ¿será que todo el tema Milley es puro globo o no? Bueno, la verdad que lo vamos a saber recién en las elecciones, pero sí, muy mal la performance que ha hecho en Chaco, donde fueron con dos fuerzas libertarias y no sumaron nada, te deja las claras de que tiene un serio problema de construcción, a pesar de, bueno, del fuerte condimento personalista que tiene la fuerza de él. Y lo que decías vos, Gustavo, sobre el tema de los menjunjes, sí, es cierto, ¿no? Es cierto y llama la atención, ¿por qué? Por varias razones. Primero, pues están desaprovechando un valioso tiempo de campaña que sería interesante para candidatos si estuviera definido hacer, ¿no? Porque tiene mucho que explicar por parte del gobierno y tiene mucho que proponer por parte de la oposición y por ahora vos lo único que notás es esto que ustedes bien definen, Raúl y Gustavo, es el tema de las peleas internas, de las protestas, de si va o no va, o se compite, si cambian o no de nombre, cosas totalmente superficiales, triviales y que la gente, no son triviales, ¿no? Porque es importante esta pelea, pero alejados, sí, de las necesidades de la gente. ¿Y qué es lo que ha hecho que mi ley se consolide, por lo menos en el discurso o en la cabeza de la gente? Porque es el único que está hablando algo. Es decir que las cosas que habla son así, a veces, tan disparatadas que a mí le convendría llamarse silencio. Pero si vos hablas de propuestas concretas, el único que está haciendo propuestas por ahora es mi ley. El resto está metido en estas ensaladas de peleas y, bueno, es de esperar que terminen pronto. Si no es por convicción, será por necesidad, porque se viene la fe y tiene que haber definiciones, ¿no? Pablo, vos sabés que justamente estaba pensando en lo que es la fuerza oficialista, ¿no? Y, bueno, el despilote que ha generado, me parece a mí, más allá de que hace un puñado de días atrás, esta derrota de Capitanich no era predecible, absolutamente. Seguramente cayó como un balde de agua fría. No solo en el peronismo, sino en sus aliados, o en los gobernadores, que no sé si son sus aliados, pero sí era parte del peronismo que estaba engendrando ahí o tratando de pensar una fórmula que diera una pequeña lucha ante lo que pueda decir Cristina, o ante la presencia de Scioli, o ante la posibilidad de alguna que otra figura más. ¿Puede modificar mucho esto que ha pasado en el Chaco o no? Básicamente estamos esperando lo que decida Cristina y se terminó. Mira, en cuanto al Chaco en sí, hay algunos datos que le permiten todavía tener alguna luz de esperanza al propio Jorge Capitanich y al peronismo que lo banca, ¿no? Es el dato de que fueron divididos, de que perdieron por seis puntos. De todas formas, no se esperaba esta derrota, ¿no? Ahora, si va todo el peronismo unido, porque ahí hay exfuncionarios de Capitanich, vos sabés cómo funcionan las provincias, y cómo funciona el peronismo a la hora de verse con la posibilidad de perder, se terminan juntando todos. Y ahí son diez puntitos más que tendría el peronismo si es que va todo unido. Pero, de todas formas, bueno, el caso de Cecilia, Trigosky, Trisovsky, que marcó claramente los días previos, hicieron que cambiara todo. Hay que ver también cómo se desarrolla este caso y cómo la oposición, que también fue no dividida, pero más o menos, bueno, trata de que esa diferencia se mantenga y el triunfo se mantenga. Pero no está todo dicho en Chaco. Lo que sí, creo que, si son inteligentes, los chaqueños de Capitanich van a tomar nota en serio de lo que ha pasado, se van a terminar juntando para no perder la provincia, ¿no? Porque la lectura, más allá del caso policial, la lectura es también que hay una suerte de cansancio con este tipo de gobernaciones que llevan tantos años y tan lejanas de la necesidad de la gente, ¿no? Porque Chaco es una de las provincias más pobres de la Argentina y no hay forma de... Parece que no encuentran una forma... Sí, con un feudalismo, Pablo, que asombra, ¿no? Me pasa lo mismo en Formosa y en otras provincias. Ya lo hablamos con vos en alguna oportunidad. Esta historia de la eternización en el poder, donde, claro, el gobernador eternizado empieza a nombrar jueces a su gusto, obviamente maneja la policía a su gusto, y termina todo una cuestión de persecución y de apriete que es indignante, está totalmente en contra del espíritu democrático de la Argentina. Y para combatir esto necesitas alternancia, si no, caes siempre en lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, nosotros, por suerte, siempre destacamos acá que la crítica no tiene destino partidario, sino, en todo caso, destino de formas, ¿no? Porque pasa esto mismo en otras provincias, con otros colores. La alternancia en el poder es importante más allá del partido político que sea. Es cierto que hay caudillos y caudillos, y hay algunos que simpatizan más con las democracias, y otros que se van a acostumbrar a manejos así más de forma dictatorial. Pero la realidad es que sí, que la alternancia es natural que pase eso, ¿no? Por algo hay república y no hay monarquía en la Argentina, porque esa cosa hereditaria muy bien no le hace a la gente. Pero bueno, sí, es cambiar culturas que durante décadas, podríamos decir, se han consolidado en algunas provincias y le han hecho mucho mal. Pasa ya de ninguna opinión personal, los resultados están a la vista, ¿no? Las provincias estas se mantienen formosas. Chaco, por ejemplo, ustedes mencionan, se mantienen en la pobreza de manera constante, no hay forma, parece, de salir. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que quizás no sea digno del mejor analista político, pero es algo que, y tampoco por intención de ser autorreferencial. Una vez viajé a Formosa en 2011 y había ocurrido una tragedia que fue una especie de huracán, no sé cómo mencionar el fenómeno climático, que azotó toda una zona muy terrible, en particular que se llama Pozo del Tigre. Es una zona muy pobre ahí en Formosa. Vos sabés que los techos eran de chapa, porque las viviendas eran muy precarias, y pasado este acontecimiento... El tornado, el tornado. Había pasado un tornado. Un tornado, no me salía la palabra, gracias, Gustavo. Vos veías las chapas incrustadas como si fueran abrazando los árboles, para que te decían una idea, y dobladas, ¿no? Y clavadas, incrustadas en los troncos, para que te decían una idea de la fuerza con la que eran arrancadas, volaron y se toparon con los árboles y se doblaron y quedaron ahí agarradas. Bueno, la gente, una pobreza total en ese lugar, no había cloaca, no había nada, absolutamente nada olvidado. A pocos kilómetros de ahí, cuando estaba llegando al lugar, pasé por un polideportivo que estaba siendo recién inaugurado. Vos no sabés lo que era el lugar. Era de primera, ¿no? Es importante el deporte. Bueno, tenía canchas de básquet, canchas de tech. Sí, la NBA. Toda la tecnología era la nera. Era ir a... Sí, 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 al Madison Square Garden en medio de la nada. Bueno, la cuestión es que uno decía, bueno, acá hay prioridades que seguramente el gobernador este no tenía muy clara, ¿no? Cuando tenía ese lugar ahí totalmente empobrecido. No sé si alguna vez pudiste ir al Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Es la cancha del Chelsea. O sea, ¿entendés? Es una locura. Y vas a... Sí, es increíble. Se usa de vereda y te encontrás con... Es increíble. Una pobreza. Peor, claro. Una ecluaca. Es increíble. Me hiciste acordar, alguna vez escuché algo similar, que yo no sé si era de Formosa, me haces dudar ahora, que después, y no sé si no estamos hablando de lo mismo, del mismo tornado, que también había salido una nota que la gobernación, después de un fenómeno climático similar al que vos relatabas, le volvió a dar chapas. O sea, les voló las chapas y le dio chapas de vuelta. O sea, che, pará, vos erás pobre. Tomá, seguís siendo pobre. Es extraordinario eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es... Te muestra un poco... Yo sé que el presupuesto es escaso, que las necesidades son infinitas, pero es esto que decimos, ¿no? Son las prioridades que muchas veces, aparte, se critica la insensibilidad de los partidos de centro-derecha para con los pobres. En realidad, esto habla también de lo mismo, ¿no? Sí, seguro. De la necesidad... Aparte, centros de salud, me acuerdo también ahora, totalmente abandonados y vos haces un polideportivo de esta naturaleza. Bueno, esas cosas son las que terminan alejando a la gente de la política, en definitiva. Y bueno, y a muchas provincias les cuesta un poquito a veces votar en contra de todo esto, no por clientelismo, por costumbre, por falta de cultura, por más que suena medio soberbio, pero la realidad es esa. Y bueno, pero en algún momento el cansancio ese también se tiene que manifestar y el enojo se manifiesta en este caso. Pasó eso. Por supuesto, tenemos que hablar de lo que ha pasado en Jujuy. A ver, las dos cosas, ¿no? El derecho a huelga está muy bien, el derecho a protestar está muy bien a reclamar, pero cuesta mucho entender que cortar una ruta es un delito federal. Nos cuesta enormemente entender esto, ¿no? Y te dicen, y bueno, es la visibilización, bueno, busquemos otra manera de visibilizar, porque si vos para visibilizar vas a conmatar un delito federal. ¿Cómo ves toda la cuestión en Jujuy? Bien, en Jujuy es complicado porque se mezclan varias cosas. Primero la política, ¿no? Acá el viaje de importantes dirigentes de izquierda a Jujuy para aprovechar estas manifestaciones que se dieron en algunos casos conversadas y resueltas hasta cierto punto entre los manifestantes y el gobierno de Jujuy? Me estoy refiriendo puntualmente a los conflictos relacionados con el sector docente. Sin embargo, sin embargo, cuando algo adquiere un nivel de exposición a nivel nacional no hay negociación seria que se pueda llevar porque atrás de todo esto también hay mucho marketing político. Bueno, recordemos que Gerardo Morales no solo es el gobernador de Jujuy, sino que es el presidente del partido radical a nivel nacional y es precandidato a presidente de la nación. Entonces tiene una exposición pública que le sirve por decirlo así a los manifestantes para tener justamente visibilización porque los medios están atentos a lo que hace Jujuy a lo que hace Morales y a lo que pasa en Jujuy. Entonces, bueno, en Jujuy hay un proceso también importante de reforma de la constitución que el propio Gerardo Morales reconoció en algunos puntos que tenía que dar alguna suerte de marcha atrás y de hecho lo ha hecho. O sea, lo que está mostrando Morales en síntesis es una convicción de diálogo, de tratar de, bueno, de consensuar y es que esto no se le vaya de las manos. Es cierto también que un poco se le está yendo de las manos porque estas manifestaciones ahora están a nivel nacional no solo en Jujuy sino que hay pequeñas manifestaciones organizadas en todo el país por el tema de Jujuy. Bueno, es de esperar que se solucione el tema pero recordemos que hay muchas cosas ahí. No hay muchos reclamos en paralelo porque tienen que ver algunos con la reforma de la constitución otros con problemas concretos como los de los docentes que aparentemente Morales lo había resuelto. Se mezclan muchas cosas. No se olviden también que está el caso Milagro Sala que siempre es un reclamo que le han hecho a Morales desde distintos organismos de derechos humanos hasta bueno, desde la política por supuesto y que por otro lado si uno se para desde el lado moralista por Morales no por Morales del asunto también hay que reconocer que sin Morales sin Milagro Sala presa hubiera sido incobernable en la provincia lo cual no justifica que se hayan hecho mal las cosas o bien pero pero realmente también hay una hay un tema que es más que complicado que es la situación de Milagro Sala o sea es un gran lío todo lo que está pasando en Jujuy porque lo podés ver desde distintos puntos de vista claro desde la formalidad del derecho por ahí sí hay algunas cosas que hacen un poco de ruido pero recordemos que se están modificando nada menos que la constitución de la provincia lo cual no es un tema menor y explica un poco la dimensión del barujo así que bueno la verdad que me parece que Morales no se esperaba esto pensó que la podía transcurrir un poco más tranquilo pero él está generando por lo menos a nivel mediático un pequeño dolor de cabeza muy bien Pablo querido que tengas un excelente día de la bandera y la seguiremos en la semana muchas gracias chicos abrazo y bueno abrazo grande nos volvemos a hablar gracias Pablo el orgullo de tener a Pablo Galeano entre los columnistas de la trinchera